Se fue Gloria Reyes Ay Gloria, supérate, supérate Gloria, supérate Gloria Esa si se supera cada día Yo no logro entender como el señor presidente de la república Luis Avidadel Corona Todavía a esta altura de juego Tiene dentro de su equipo de funcionarios a Gloria Reyes Dios mío, hasta cuando será ¿Por qué digo esto? Porque no puede ser que a una institución Que se le haya hecho tantas denuncias De supuestas estafas De supuestas irregularidades en la institución Ni se haya interpelado en el Congreso Nacional Ni el presidente de la república Luis Avidadel Corona haya dicho Ni esta boca es mía ¿Con quién está pegada Gloria Reyes en el gobierno? ¿Cuál es su padrino ahí? ¿Cuál es su papá? No, padrino no Papá ya Quiere que sea su papá Porque yo te voy a decir una cosa Para tú soportar lo que el presidente de la república Ha soportado en el caso Gloria Reyes No es un padrino de un tío No, hay que ser un duro Tiene que estar muy bien pegada ¿Y con quién será? Que a esta altura de juego El presidente de la república Ha permitido que los medios de comunicación de este país Sigan preguntando ¿Qué es lo que sucede con Gloria Reyes? Que entre escándalo y escándalo Desde el 2022 hasta el 2023 No ha pasado absolutamente nada Ni la cámara de cuentas de la república dominicana Ha llegado Para hacer una auditoría en su pera Y ver qué diablo fue lo que pasó allí Que los cuartos se pierden Y no hay respuestas Y digo esto No porque me lo dijo David No porque lo digo yo No porque lo dicen los opinadores Sino porque lo muestran Las publicaciones realizadas Desde el 2022 hasta el 2023 En los periódicos de circulación nacional De la república dominicana Mire eso, fraude supera Ese fue el día 12 del 2022 Fraude, supérate Afectó a casi 95 mil beneficiarios Y abarcó 154 millones de pesos El pleno del senado No interpelará a la directora De ese programa social Gloria Reyes Siga rodando señor director Fraude en programa Supérate Avidader Sea quien sea Vamos a ir detrás de ello Para dar un ejemplo ¿Y dónde está el ejemplo señor presidente? Al momento publicó lo siguiente Aseguran Fraude, supérate Hay involucrados Altos funcionarios Pero eso Yo quisiera saber Si el presidente de la república También lo sabe No lo sabe Siga rodando Gloria Reyes Al participar en un almuerzo semanal Del grupo de comunicación de Corripio Mariotti apuntó Que por la estafa ocurrida Con la tarjeta Supérate Que envuelve a más de 600 millones de pesos Solo hay tres colmaderos presos Y ningún funcionario de la institución Y Gloria Reyes Bien, gracias Gorda y colorá Otro más Dice otra publicación Dionis Sánchez Porque la oposición tuvo que incorporarse A decirle al gobierno Lo que este gobierno No quiere oír En 17 años No se vio corrupción en Supérate Hasta que llegó Gloria Reyes Léale ahí abajo Dice el senador de la provincia Pedernales Por el partido de la fuerza del pueblo Dionis Sánchez Advirtió Que durante 17 años El programa Supérate Otrora Solidaridad No se vio envuelto En conflictos O actos de corrupción Siga rodando Señor director Comunicador pregunta ¿Hasta cuándo Abidader tolerará El desorden En el programa Supérate Con Gloria Reyes A la cabeza 9 de marzo 2023 Mire el otro Dice La fundación Justicia Y con este voy a cerrar A ver si el presidente Se conduele Porque yo no sé No es un padrino No es un tío No es un hermano Tiene que ser Su madre La que debe estarla Protegiendo A Gloria Reyes En Supérate Le enterraron el ombligo En el patio De la casa del presidente A Gloria Reyes La fundación Justicia Y transparencia Comunicó Que está preocupado Por el cobro De escándalos Y casos De corrupción Denunciados Por la cámara De cuentas Y hasta aquel momento Haya producido Alguna respuesta Por parte del ministerio Público Hablando el día 22 De mayo del 2023 Del caso Supérate En República Dominicana Póngame la foto De la señora Funcionaria Del gobierno De este país Gloria Reyes Que acabamos de leer Todo esto Y el presidente De la república O se hace loco O enterró el ombligo A lo mejor Le enterró el ombligo Ahí en el patio El señor director Tiene la fotografía De la señora Gloria Reyes Mírenla ahí en pantalla Una mujer preciosa Que tiene que ver Que sea bonita Bella Lo que tiene que ver Es que el presidente Modelo de magazine Modelo de magazine Preciosa Modelo de la gestión De Luisa Vidadel Que aparece constantemente En los periódicos De circulación nacional Preguntándose Los periódicos ¿Cuándo será Señor presidente Que la cámara de cuentas ¿Cuándo será Señor presidente En la contraloría General de la república La va a auditar Va a auditar Y cuando es Señor presidente Que por primera vez Como usted dice En este país Tengo amigos Más no cómplices Más no cómplices Usted les rendirá cuenta Verdaderamente A la república dominicana Del caso supera Ahora que ya acaba De llegar De fitur En madrid ¿Cómo es? Gloria Reyes Estaba en el stand De república dominicana Y había un stand De superate Ella presentó La esencia cultural De la república dominicana Un stand Con manualidades Orfebrería Artesanías Yo creo que ella había Presentado Las mil maneras Que habían estafado A superate En el país ¡Habla! ¡Hola! ¡Bien! Saludos hermano Mecho Me interesa Que usted Estaba preguntando Por ella Ah Mecho Un abrazo Para Mecho Dígale que se cuide Que no coma Nada del suelo Que están envenenando Los perros ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas De una pregunta Que ustedes hicieron ¿Quién es el padrino De esa señora Gloria Reyes? Padrino no Será la madre Porque no da Una gente Que haya pujado A otro Hipótilo Lo de su amigo Mío Le voy a decir ¿Cuál es el padrino? Ese es el mismo padrino Que tuvo Nené Cabrera ¿Entiendes? Que tuvo Macarrulla Que tuvo Macarrulla Que tiene Ese es el mismo padrino De todos esos malditos Que tiene Carolina Luis Abinader Sí No Este país Perdón Este país Es de ellos Entonces Abinader Que está muy confiado En su reelección Abinader Que sí Esto es cándor Y es en reelección Y el pueblo Olvidándose del pueblo Y reelección Es reelección Yo a veces digo Me pregunto Y es que mi presidente Digo mi presidente Vuelve al centro dominicano Pero es que este presidente Tiene problemas Tiene problemas En el coco Arriba de la cabeza Y sufre de amnesia Porque una persona Que un día Te sale hablando Que el cambio Que vamos por más Que el cambio está ahí Que estamos haciendo justicia Que cero corrupción Y lo está acabándolo Y gloria en parte del cambio Que lo ve Sí Pero que lo ve Que él sabe que está acabando Porque Abinader no es un loco Abinader no es un hombre Con la mente bien puesta Abinader no es un hombre Si hubiese sido loco Tiene negocios que tiene Tiene negocios que son prósperos Se supone que son buen administrador Lo que quiere es Que usted está ministrando mal El erario público Lo que quiere es Que usted sabe Que sus funcionarios Están acabando Porque mira Fulcar Tú sabes los millones Que Fulcar se llevó Tú sabes los millones Con la tabla Que ese hombre se llevó Con todo Entonces le pone un sueldo A 200 mil pesos Y ya no son la cara de uno Y es que vamos a votar Por Abinader Eso es imposible Eso es Da pena que Quien está la pulilla De Leonel Porque es otra pulilla Da pena que no hay una gente Que sirva aquí Para que coja los mandos De este país Yo voy a votar por Roque Para allá Aunque más me vaya ¿Me entiendes? Que Dios te ampare Mi hijo Y te proteja